Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando las obras que se corresponden con el curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión estaremos analizando el cuento Dos Palabras de la autora Isabel Allende. Como siempre les invitamos a dar like a este video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y también a visitarnos en la tienda de Cultura Literaria en la página de Teachers by Teachers donde pueden encontrar esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad 7 así como también un paquete que incluye la planificación de la unidad, recursos formativos y volativos. Lo mismo corresponde también para la unidad 5 o la unidad 4 o la unidad 6. Próximamente también la unidad ya se encuentra también, la unidad 9 y seguiremos viendo otras obras también en el futuro. Comencemos. Bien, en principio hay que mencionar que la unidad del boom del College Board para el curso de AP Spanish Literature and Culture incluye autores que son tanto precursores del boom como fueron Juan Rulfo, de verdad, con No llorar a los perros como también Jorge Luis Borges, con Borges y yo, y también el sur así como autores exponentes del boom como Gabriel Casilla Márquez, con El ahogado más hermoso del mundo y también la siesta del martes, Julio Cortázar con La noche boca arriba o Carlos Fuentes con Chacmol y una autora del post-boom que es Isabel Allende con el cuento que vamos a analizar el día de hoy de dos palabras. ¿Y qué cosa es el post-boom? Bueno, pues claramente es lo que viene después. Recordemos que el boom es un fenómeno editorial, es un fenómeno de ventas, es un momento en el que confluyen varios factores que fueron afortunados, digamos, para el caso de los autores varones que fueron publicados. Estamos hablando, tanto por un lado del franquismo en España, que tenía tal nivel de censura que las casas editoriales estaban buscando qué hacer para poder seguir vendiendo. De aquí, pues un poco el buen tino de una gente literaria, Calvin Balcells, que es la que va a identificar a una serie de autores, muchos de ellos publicados por editorial suramericana, autores latinoamericanos, hombres, que van entonces a ser introducidos en la Casa Comercial de Cisbarral en España y a partir de ahí se van a vender muchos libros que van a alcanzar récord de ventas como Gabriel García Márquez con Señores de Soledad, entre otros, o el mismo Rayuela de Julio Portaza. Y aquí también se va a dar el otro fenómeno, que es que estos autores estaban escribiendo en base a una cierta identidad latinoamericana que tenía que ver mucho con la respuesta tanto al fenómeno de la intromisión, digamos, ideológica, económica, política de Estados Unidos en la política latinoamericana, recordemos Operación Cóndor, recordemos un poco todo el movimiento que incluso ya en ese momento en el modernismo había advertido tanto José Martí en Nuestra América como el mismo Rubén Darío de Moda Roosevelt, de que Estados Unidos tenía una política exterior que era muy heresiva hacia América Latina. El boom, los autores del boom, van entonces a reflejar en sus textos un poco la resistencia ideológica, en cierta forma, a todo lo que estaba pasando con respecto a este tema. Sin embargo, ya posterior a los 70s y sobre todo después de la demandada que se da con el caso del poeta cubano, que lo echan preso, el caso Padilla, los autores etnoamericanos que estaban en el boom, bien metidos, digamos, van a tener una cierta distancia hacia Cuba que en su momento se miraba como el ideal de resistencia política en medio de tantos factores políticos de la época y vamos a tener entonces un cierre, digamos, del fenómeno victorial en cierta forma, ¿no? Estos autores que se habían convertido además en una suerte de rockstar de opinión política, pues de alguna manera van a ir descendiendo, ¿no? Pocos que quedan o el que queda, básicamente Mario Barca Llosa, que todavía opina, comenta y tal, ¿no? El post-boom, entonces, es el fenómeno posterior. Esto significa no necesariamente que seguimos hablando de un fenómeno de ventas. El post-boom ya realmente se le van a dar ciertas cualidades de corriente literaria que tienen que ver con trascender esa búsqueda, digamos, casi obsesiva de la identidad latinoamericana. Pensemos en el cuento logado más hermoso del mundo como una analogía del tótem tribal, como la construcción de la identidad de los pueblos a partir de una persona muerta, no identificada. Pensemos en Chasmul como esa contraposición entre el yo urbano, oficinista de Filiberto, civilizado, muy occidentalizado, con esa especie de venganza del mundo antiguo, primitivo, en la figura de Chasmul, esta estatua maya a la que se le inventa la lógica de una identidad, una suerte de idáque dialogada con el talaloc azteca. Pensemos en la noche boca arriba, en esa contraposición no fantástica de Cortázar. Tenemos por un lado el motociclista que está en una ciudad en el siglo XX latinoamericana versus ser un indio hemoteca, invento de Cortázar, que está siendo perseguido en medio de la Guerra Florida, y es el contraste entre la civilización que te cuida, que te nutre el hospital como un sitio de confort versus, pues, obviamente la persecución incivilizada y bárbara de la Guerra Florida de alguna manera, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el post-bun? Ya no hay tanto esta preocupación por esta identidad latinoamericana, por esta búsqueda de quién somos o cómo se contrapone, ¿no? Sin embargo, sí van a persistir algunos estilos, particularmente en Allende con El Realismo Mágico. Algunas obras que recomiendo de esta autora, definitivamente La Casa de los Espíritus, una novela que hay que leer, donde en una suerte de lectura de El Realismo Mágico se introduce la historia de una familia a lo largo de diferentes momentos de conflictos en Chile hasta llegar ya al golpe de Estado militar y lo que será después la dictadura de Pinochet. Tema muy recurrente en las obras de Isabel Allende por evidentes razones, por intereses personales, siendo ella, ¿verdad? chilena. Aquí tenemos también La Morisombra, que también es otra obra que abarca este aspecto. Igual, la introducción del amor, de la mujer, la introspección, que vienen a ser también aspectos que en el post-boom van ahora a aflorar. Se habla, por ejemplo, de utilizar muchos elementos históricos reales. De alguna manera, en dos palabras, esto está, aunque de una manera muy, digamos, sutil. Y también el personaje femenino y la perspectiva femenina con también a veces el abordaje del tema de la sexualidad, que es también lo que aparece en dos palabras. Entonces, de nuevo, el cuento de dos palabras, digamos que está vinculado con el boom, más que nada por el limón mágico que es retomado por Isabel Allende, pero ya posee otras características que están más vinculadas con este post, este momento posterior, donde se generan ya otros cambios en estilo y forma, digamos, sobre lo que habían sido las corrientes literarias y las maneras de escritura del boom. Algunos autores del post-boom tenemos a Mario Benedetti, de Uruguay, Manuel Piuck, de Argentina, Andrés Caicedo, de Colombia, el cual recomiendo muchísimo los cuentos, de paso, Isabel Allende, obviamente, Yoko Andabelli, en el caso de Nicaragua, y Roberto Bolaño, también, de Chile. Bien, entonces, Isabel Allende, chilena, obtiene, ¿verdad?, el premio de la Academia estadounidense en el 2004, también el premio de la literatura de Chile en el año 2010, y la historia, pues, ya sabemos, dos palabras ocurren en un pequeño pueblo que se identifica como Chile. Ahora, ¿cómo sabemos qué es? Tiene que ver mucho con el clima, la descripción del ambiente natural, el tema del monzón, el extremo lluvia, el extremo sequía, esos cambios, ese contraste climático, es muy, muy característico, digamos, de la zona. Y luego, las descripciones que hace de los pueblos y tal, Allende, está, efectivamente, siendo referencia a la geografía chilena rural. Algunos de los recursos que tenemos, el narrador omnisciente, gradación, que sobre todo tiene que ver con cómo Beliza Crepusculario va logrando ella gradualmente, digamos, crecer, pasar de una extrema pobreza a ser una mujer empoderada que se dedica a vender palabras. Tenemos la hipérbole, exageración que va a aparecer en muchas ocasiones que está muy vinculada con el reino mágico. Recordemos la hipérbole en el hogar más hermoso del mundo, que si era tan grande que no cabía en una casa, que sin ningún pantalón le podía caber. Así también hipérbole con respecto al pueblo o isla, que era tan pequeño que las madres tenían miedo de que el viento se llevara a los hijos, o que no había tierra para los cadáveres, así que tenían que tirarlos por los acantilados. Igual también hay hipérbole en este caso. La atmósfera construida de una manera seca, natural, como el ambiente influye en la naturaleza socioeconómica de la población. La crónica, hasta cierto punto, porque hay una construcción de una narrativa que nos va de forma lineal, pero también usando una lepsis flashback, retrocediendo para contarnos un poco la historia de Feliz Acropos Populario, y la trama construida por Isabel Allende. Bien, tenemos entonces un cuento bastante sencillo en cuanto a la premisa, ¿verdad? La premisa fantástica del lenguaje mágico de la venta de palabras, llevada obviamente como una metáfora para el oficio de vender palabras como tal, el uso de ciertas imágenes metafóricas como el nombre con el que se viste, que también nos habla de la construcción de un empoderamiento femenino, de un personaje fuerte, que va a decidir efectivamente vender palabras como una alternativa mucho más digna que prostituirse o ser sirviente creada cocinera de los ricos. De nuevo insistimos con las hipérboles, como ven, ni siquiera poseían nombres para llamar a sus hijos porque eran así de miserables, y luego poco a poco, ¿verdad?, va creciendo este personaje hasta encontrarse a este momento presente en el que la historia nos dice que la llegan a buscar. Y ahí empieza a construir una relación con él, primero con una suerte de instinto maternal, porque lo ves solo, lo ves estrechar entre sus brazos, pero pronto surge el deseo. Todo el tema de las palabras como una enorme metáfora con respecto a la comunicación y la influencia o la posibilidad, en este caso la influencia de la mujer con las palabras versus la influencia del hombre con su poder físico militar, como una contraposición, como un contrapunto, donde al final la ternura y el amor son las que acaban venciendo, de alguna manera, ¿no?, en la forma romántica del cierre de la historia de Allende. El rimo mágico ya dijimos que se presenta particularmente con el enfoque fantástico dentro del marco de la venta de palabras, pero nadie se extraña con esto, y a la vez hay vínculos con la identidad latinoamericana, por la zona chilena, la parte que se describe el clima, el tema de las diferencias económicas, la parte de la miseria y tal, los sufrimientos de esta mujer para poder lograr ser una mujer autónoma y fuerte. Las hipérbole ya las mencionamos, la descripción es continua, muchos detalles, muchos elementos en el caso de Allende con esta historia y la metáfora que ya también las hemos mencionado. Hay un diálogo que hace esta historia con el cuento sin moraleja de Cortázar, esto lo vamos a ver, sin embargo, en el bonus track. Bien, tenemos que dos palabras, hace alusión a la infancia, el desarrollo de esta niña, Belisa Crecoscolar, y un medio de la miseria, encuentra su propio nombre, se construye a sí misma, se empodera, podemos decir, la familia y sus lazos, el poder del lenguaje con las palabras que es mencionado constantemente desde el título, ¿verdad? Y son estas dos palabras, este misterio de qué es lo que le dijo finalmente al coronel, qué es lo que genera que este hombre termine perdido por ella, vinculado con ella. Aquí mando un saludo a mi alumno Andrew Richardson que me decía que él buscó en Google y encontró que era ¿me amas? ¿me amas? Pero yo también le decía podría ser como un interrogante, podría ser ¿me amas? Y ahí podría generarse entonces una reflexión y una duda en el hombre que poco a poco lo llevará a estar vinculado efectivamente con ella. Sin embargo, lo más típico que aparece, ¿verdad? o la gente reflexiona es te amo o te quiero con estas palabras que de alguna manera acabó o podría haber acabado pues eso, ¿no? Enterneciendo a este hombre que era el hombre más solo según se describe desde la óptica de Beli Sacriputulario. Tenemos el ritmo mágico que ya lo hemos mencionado, la atmósfera surreal, imaginativa, la historia, el viaje del personaje y el símbolo de las palabras que aparece obviamente en toda la obra como tal. Si nos preguntamos sobre el ritmo mágico tanto en el ahogado más hermoso del mundo como en dos palabras, efectivamente encontramos la incorporación de valores simbólicos de cultura etnoamericana. En ambas historias hay mucho énfasis en la geografía, en el ambiente, en el clima para precisamente hablar de cómo en la América Latina y en los pueblos rurales y semi-rurales la relación con la naturaleza y el ambiente tiene una enorme importancia en la construcción de cultura. Tiene que ver mucho con la parte económica, con la parte del sufrimiento, de la gente, la pobreza, la miseria, las dificultades para sobrevivir. Esto sucede tanto en el mundo de los pescadores, del ahogado más hermoso del mundo, como en el punto de origen geográfico del sagrado esculario. Se normaliza lo extraordinario, igual el gigante en el caso del ahogado más hermoso del mundo, que además no se pudre, no huele, no está inflado, no ha perdido sus cualidades, su estética física. El narrador no ofrece explicaciones, igual tampoco se explica el mecanismo de la venta de las palabras en el caso de la obra de Allende, verdad, todo lo que ocurre es simplemente parte de este mundo. Los personajes no demuestran extrañeza ante los fenómenos insólitos, no hay tanto romper la linealidad en el caso del ahogado más hermoso del mundo. Hay un pequeño momento nada más en el que se hace referencia al ahogado que él habría evitado esto y se habría sentido avergonzado y se habría ahogado en otro lugar que incluso la voz narrativa hace algo muy interesante que es que hace hablar al ahogado de cierta forma rompiendo la cuarta pared, un poco un recurso metaficcional. En el caso de Allende ya dijimos que igual se incorporan todos estos elementos y además también se rompe la linealidad un poco más, o sea, se genera el flashback analepsis para poder contar la historia de Belisa crepusculario, su infancia miserable, la muerte de sus hermanos y tal. Así como también como fue que descubrió las palabras cuando este hombre estaba leyendo el periódico y luego el cura que es el que le vende el diccionario y ella pues así logra llegar a este oficio. Como contexto histórico en el caso del cuento de Allende es muy importante. Un año antes de la publicación digamos del libro de Allende de los cuentos de Valuna que incluye esta historia de dos palabras y Chile estaba bajo la dictadura de Pinochet y se va a definir un plebiscito. Estamos hablando de Nícoles 5 de octubre del año de 1988 Chile hace un referéndum para poder avanzar más allá de Pinochet que básicamente era el no Chile la alegría ya viene hay documentales sobre esto que los recomiendo muchísimo y efectivamente Allende es una de las que va en ese momento viviendo en Estados Unidos a votar por el plebiscito de octubre que pierde Pinochet y al año siguiente se dan las elecciones presidenciales que gana la oposición agrupada como la concertación efectivamente como ya mencionaba antes un año después de estos eventos se publica los cuentos de Valuna incluye el cuento dos palabras podemos decir que es una historia que de alguna manera se vincula con todos estos eventos histórico-políticos o sea recordemos esta cita al coronel no le interesaba convertirse en otro tirano de esos ya habían tenido bastantes por ahí y además de ese modo no obtendría el afecto de las gentes el coronel es un personaje que tiene todo el poder militar para poder hacer y deshacer el mulato le recomienda incluso le sugiere de que simplemente vayan a palacio y tomen el poder así como han tomado muchas otras cosas ya pero el coronel está harto está harto de que tengan miedo los hombres que las mujeres aborten cuando lo miran quiere ser amado por eso el énfasis en que era solo que era un hombre muy solo que a ver el sacro popular lo quería estrechar esta soledad este deseo de conexión humana de empatía de afecto es el drive de alguna manera del coronel crecer presidente es una forma de ser aceptado de poder alcanzar la cúspide del poder y entonces ser querido por ser un buen gobernante y por eso la manera en que quiere lograr llegar a este punto no es a través de la fuerza sino a través de las palabras que es el discurso que le va a crear una mujer Beli Sacri Popular entonces efectivamente hay toda una serie de metáforas analogías con respecto a el poder de la palabra se impone sobre el poder de la fuerza física el poder del amor se impone sobre el poder de la imposición o la autoridad o la mera coerción el afecto y la conexión humana y la aceptación y reconocimiento público social se convierten en los elementos más importantes y esto obviamente dialoga mucho con la situación del contexto político chileno que se estaba saliendo de un tiempo de dictadura militar a pasar a un momento a una vida democrática bajo elección bajo palabra bajo debate donde la palabra se volvía relevante nuevamente entonces aquí está el diálogo que se da obviamente con el texto de dos palabras entonces el tema del empoderamiento la resistencia se puede interpretar como un reflejo de esta lucha por la libertad de la justicia y la democracia que ocurría en Chile para este momento un año antes de la publicación de cuentos de balunas que incluye el cuento dos palabras ¿qué tenemos entonces del boom presente en dos palabras? bueno en principio el realismo mágico no puse acá los atrevimientos sociales y políticos porque realmente el cuento es como una gran metáfora como una gran fábula no hay una crítica social como tal ya vimos que habla más como en un mundo ideal donde este coronel que podría perfectamente haberse convertido en otro tirano ya no quiere esto quiere buscar otro camino porque su humanidad y su búsqueda de empatía y conexión lo impulsa pero si tenemos el ritmo mágico como ya lo miramos claramente así como también hasta cierto punto un tiempo de forma no lineal movimiento de analepsis contar los antecedentes de la iglesia crepusculario y volver otra vez al presente así como también la parte de la identidad regional nacional porque efectivamente si Chile el país la zona la parte rural el clima son protagonistas importantes que dan el contexto y se vinculan con historia y la trama de los personajes tema AP tenemos claramente la construcción de género la sexualidad el vínculo importante que se da entre estos personajes entre del ísacre crepusculario y el coronel afectivo pero también físico y tenemos también el tiempo y el espacio el individuo en su entorno como la familia del ísacre crepusculario sufre debido a la naturaleza y el ambiente y como se genera toda una relación con respecto al entorno por eso vender palabras se convierte en un recurso posible versus prostitución o servicio de cocina trayectoria y transformación particularmente en el caso del ísacre crepusculario que pasa de ser muy pobre y miserable de ser una mujer que tiene la posibilidad de trabajar en este oficio y depender de sí misma pero también el propio coronel tiene también un cambio que pasa de sentirse solo y creer que la manera de poder resolver esa necesidad de conexión es el reconocimiento público de la presidencia a sentir esto por Belisa crepusculario y generar aparentemente una conexión que le va a cambiar la vida las unas interpersonales están aparecen los vínculos de poder en un momento dado Belisa con el mulato y Belisa con el coronel que están en diferentes posiciones pero luego finalmente pues gracias a la parte afectiva pues van a tener como una suerte de equidad la comunicación o falta de comunicación en este caso la comunicación estamos hablando de la venta de palabras estamos hablando del discurso tomando las dos palabras que le regala al coronel toda esta forma de comunicar afectos pensamientos ideales a través de las palabras está constantemente en el lector y la creación literaria por eso es creativo porque ya miramos que hay un reflejo evidente entre contexto histórico autora moviéndose ella a votar moviéndose ella a buscar cómo poner su grano de arena en un proceso de cambio y lo que también pasa en el caso de dos palabras con Belisa sacrificio cuyo oficio es vender palabras escritora y se vincula con la política y se vincula con la posibilidad de que el poder de la mujer sea la palabra y que de alguna manera esas palabras vencen o ayudan al hombre a poder llegar a alcanzar una posición de poder en un marco de democracia bien vamos a ver ahora brevemente el bonus track que ya mencionaba anteriormente cómo dialoga el cuento sin moreleja de Julio Cortázar con dos palabras de Isabel Allende bueno estamos hablando que en el caso del cuento sin moreleja aparece en el libro de historias de conocidos y de famas también lo recomiendo mucho de Cortázar del año de 1962 mientras que dos palabras ya hemos mencionado aparecen cuentos de Eva Luna de 1989 estos cuentos tienen elementos del boom claro en el caso de Cortázar el atrevimiento social y político a quienes no han leído el cuento que lo recomiendo bastante el cuento sin moreleja es un hombre que vende palabras en los mercados y tal y él decide ir a la casa presidencial a venderle al tirano sus últimas palabras esto genera mucho revuelo finalmente el hombre acepta porque le dice usted va a poder hacer sus últimas palabras y eso le va a permitir de alguna manera reconfigurar de manera retrospectiva su destino histórico o sea explicarse de alguna manera que las generaciones futuras entiendan por qué hizo lo que hizo el hombre está muy asustado lo acepta los generales que le acompañan se sienten humillados así que acaban haciendo una revuelta con lo cual lo matan rápidamente para gritar que diga sus últimas palabras buscan al hombre que le había vendido las palabras para obligarlo a que confiese cuáles son el hombre no lo hace lo matan a punta pies finalmente las palabras que antes había vendido el hombre en mercados y demás una de ellas se convertirá en santo y seña para una futura revolución que finalmente ocurre y todos ya los generales y tal que bancaban muertos o presos en esto piensan que todo esto fue una suma de confusiones y casualidades bien bien pues ese es el cuento y claramente hay relaciones se inspiró Allende en el cuento de Cortázar pues no lo sabemos pero los cuentos tienen similitudes tenemos entonces tiempo no lineal en el caso de Allende tenemos antecedente el uno fantástico con Cortázar como siempre ritmo mágico con Allende ya lo miramos y también en ambos hay identidad regional nacional posiblemente Cortázar dialogando con las dictaduras militares de la época en el sur bien disimilitudes los personajes venden palabras ambos les venden palabras a una figura política importante ambos se retiran después de que le han vendido las palabras ambos a los dos después de que han vendido sus palabras las figuras los asistentes de la figura lo buscan nuevamente en los dos casos la venta de palabras ocasiona cambios importantes a nivel personal y nacional bien hasta aquí tenemos las similitudes las diferencias son en las que me quiero centrar sin embargo para poder entender un poco cómo dialoga un autor hombre cómo dialoga una autora mujer con esta premisa y también un poco lo que es el boom y el post-boom el personaje de Cortázar es hombre el de Allende es una mujer el personaje de Allende lo busca el de Cortázar llega a casa presidencial y aquí también hay un tema ya sobre que el personaje sea mujer o sea hombre el hombre proactivo el hombre va y llega y quiere venderle al dictador sus últimas palabras en el caso de la del sacre popular él no se crea sabía la existencia del coronel entonces es más pasivo y entonces la trama en ese momento la mueven los hombres la mueve el coronel luego la trama sin embargo la mueve la mujer con las dos palabras que deja inserta tipo inception en la mente del coronel el personaje político de Allende no quiere ser dictador quiere ser amado quiere ser presidente el de Cortázar ya es un dictador lo que se le va a vender son las últimas palabras mientras Belisa le va a vender las primeras palabras al coronel las palabras del discurso con el que va a ganar la presidencia al dictador se le ofrecen sus últimas palabras este aquí si hay una contraposición perfecta luego tenemos que los cambios que ocasionan las palabras en cada cuento son distintas las palabras de Belisa Crepusculario son de paz de democracia de ilusión de amor de vida en el caso de las palabras del vendedor lo que van a ocasionar son odio y muerte como efecto no es que lo fueran eran unas palabras que justificaban los hechos dictatoriales en el caso de las palabras vendidas por Belisa Crepusculario eran las palabras que justificaban la construcción de un nuevo sistema de otros valores de nuevos pensamientos de un cambio y de esperanza entonces efectivamente unas son de excusa y las otras son de esperanza unas son de pasado las otras son de futuro y aquí vemos un poco o bastante la diferencia que podemos encontrar en las perspectivas con una premisa muy similar entre un autor varón del boom y una autora mujer del post boom y básicamente podemos reducirlo a en principio un personaje femenino más introspectivo más reflexivo más vinculado con los sentimientos y el amor y en el caso del personaje varón más vinculado con el pragmatismo con el materialismo y un tono mucho más de humor negro prácticamente en el caso de Cortázar muy cortasariano de paso incluso el nombre del texto el cuento sin moraleja pretende no ser un cuento con un mensaje cuando claramente tiene múltiples lecturas y múltiples mensajes políticos y sociales pero eso en el cuento de Allende los personajes aunque están en el marco de ritmo mágico son muy humanos en el cuento de Cortázar son casi que solamente cartones o elementos que permiten avanzar una trama una historia que está queriendo contar Cortázar los personajes en sí en su interior no tienen mayor historia en el caso de Allende ya dota de una historia personal a Belize Crepusculario que se encuentra con el hombre más solo del mundo que es el Cornel y se genera entonces esta transformación que servirá como una suerte de metáfora sobre el poder del amor y la palabra por encima de la guerra y las dictaduras bien pues hasta acá un poco este comentario en relación a este bonus track hasta acá este ha sido el análisis de dos palabras de Isabel Allende como siempre les invitamos a suscribirse al canal dale like a este video si aún no lo han hecho puedes visitarnos en la página de Teachers Pay Teachers y nuevamente y como siempre gracias por su atención y no lo han hecho no lo han hecho Gracias por ver el video.